Hola que tal amigos del Youtube y del Facebook mi nombre es Jorge Luis y el día de hoy realizaremos el delivery de una quena en escala sol mayor. Una vez más nos dirigimos hasta el distrito de Chorrillos aquí en Lima Perú. Nuestro cliente llamado Junior ya nos había comprado anteriormente una zampoña malta y en esta oportunidad le llevamos su quena en escala sol mayor modelo natural. Hola que tal amigos del Youtube y del Facebook mi nombre es Jorge Luis amigos como están una vez más aquí en el canal mostrándoles las entregas de los instrumentos y nos encontramos una vez más aquí en el distrito de Chorrillos haciendo la entrega de una quena en escala de sol mayor y una vez más también valga la redundancia nos está comprando nuestro amigo Junior. Que tal Junior hermano como estás mi hermano aquí está le acabamos de entregar su quena el trabajo nuestro es que los que ya compraron sus instrumentos vuelvan a comprar porque les gusta el trabajo que realizamos. Que te parece Junior acaba de formar la quena la zampoña que te pareció Junior hermano? Si un excelente instrumento se nota la calidad realmente una quena muy fina los sonidos perfectos. Gracias Jorge por la quena y a seguir confiando y avanzar. Claro que si mi hermano ya se está proyectando en comprarse su cromática de 3 o 4 octavas le recomiendo la de 4 porque ya viene completo pero bueno mi hermano está viendo los tutoriales del canal me supongo. Si, si. Por supuesto está aprendiendo mi hermano y bueno ya saben amigos si es que deseas tu zampoña, tu quenas, tu quenacho simplemente tienes que escribirnos a nuestro whatsapp al 926488167 al 926488167 y ahí estaremos dispuestos en atender de amigos. Ya saben dejen su comentario, suscríbanse al canal, dejen su like y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima amigos, bye bye.